La Iguana.tv Porque hoy día hemos dado por sentado en otros países de nuestra América y más allá Ideas que nacieron en Venezuela, y esto lo digo sin chauvinismo, con humildad Y el chavismo, claro que sí, es una propuesta epistemológica del conocimiento Es una propuesta semántica de sentido, es una propuesta estética de la belleza Y es una cosmovisión, es una forma de ver el mundo La Iguana.tv La verdad hecha tendencia